Efectivamente el día de ayer empezaron las actividades por nuestro 42 aniversario, 142 aniversario de la provincia. Así que el día de ayer tuvimos la actividad de compartir una película con todos los integrantes de Omapev y del CIAN. Ahí compartieron un momento de alegría, estaban felices eso en el transcurso de la mañana. Y en la tarde ellos hicieron una exposición de todos los trabajos que vienen realizando, todas sus manualidades. La verdad que me hubiese gustado, pero el día domingo en la feria, sábado y domingo en la feria también se van a poner todos los trabajos que ellos vienen realizando en el transcurso de estos meses. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Son trabajos manuales elaborados en base de materiales desechables, donde ellos cumplen muchos objetivos como es el entretenimiento, es coordinación, es socialización. Y sobre todo están tratando de hacer trabajos útiles para el hogar. Ahora, otras actividades más, porque sabemos que todavía estas actividades son largas, hasta el día 11 de mayo. Así es, dentro de las actividades que han asignado a mi área, también tenemos el día 9, tenemos una charla, el buen trato y atención a la persona con discapacidad. Se va a hacer a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Juventud. Así mismo, en la tarde, para todas las madres de Omapep y el Cian, vamos a celebrar el Día de la Madre, también en las instalaciones de la Casa de la Juventud. ¿Eso está causando la invitación ya? Efectivamente. Así mismo, el día domingo y sábado, que es la feria, también estarán participando tanto en sus danzas y van a exponer todo lo que vienen elaborando en los talleres, tanto del Cian como Omapep. Bien, licenciada, la invitación entonces a toda la población, sobre todo a la persona discapacidad, para que pueda ser parte de todas estas actividades. Así es, efectivamente, sobre todo quiero invitar a toda la población a participar en esta importante charla que vamos a dar. La ponente es la licenciada Pineda, que viene de Omapep, para compartir con toda la población guaralina sobre el buen trato y atención a la persona con discapacidad. Porque muchas oficinas, muchas instituciones públicas y privadas, llega una persona con discapacidad y la persona que atiende al público se siente en dificultad de poderlas atender. No saben cómo atender a una persona invidente o a una persona sordomuda. Esta sería la oportunidad de escuchar a nuestra ponente para que nos dé pautas, cómo tratar bien y hacerla sentir bien a las personas con discapacidad que llegan a diferentes lugares públicos para hacer requerimiento de algún servicio.